Buenas autoridades, buenas magíster, nosotros vamos a presentar el PIS. El PIS que vamos a presentar es sobre dificultades de aprendizaje, las autoras son Rodalega Marta, Suárez, Caterine, Vega Nancy, del séptimo, paralelo uno. Para empezar el proyecto vamos a empezar con una frase, el cual es, cuanto más lees, más cosas sabrás, cuanto más cosas aprendas, a más lugares viajarás. Nosotros como grupo hemos escogido la materia de la magíster de aprendizaje de la lectoescritura, con nuestro producto final y con nuestro resultado de aprendizaje. lectura local, nos ayuda a identificar relaciones de causa y efecto, reconocer las secuencias de una acción y como franja etaria hemos seleccionado alumnos de cuarto año de educación básica. En este caso, hemos utilizado la herramienta Paddle, ya que es una herramienta digital que permite interactuar con el estudiante y le ayuda también en la comprensión lectora, para que el estudiante pueda opinar y poner sus conocimientos en la pizarra digital. Continuando con la exposición, tenemos lo que es lectura global. Para aquello hemos, hemos puesto a la franja etaria que son niños de que sexto año de educación básica, aproximadamente de once años y hemos utilizado la herramienta que es Wora, ya que esta herramienta nos permite ayudar a crear lluvia de ideas y también es una herramienta que nos ayuda a dinamizar e interactuar con cada uno de los estudiantes y mediante esta herramienta también los alumnos pueden, pueden distinguir la información, también pueden sacar ideas principales y también ideas secundarias. Tenemos el tercer nivel de la comprensión lectora, lectura elaborativa inferencial. Esta lectura elaborativa se escogió con la franja etaria de estudiantes de aproximadamente de trece años que son de la básica superior. Vamos a trabajar el GENALY como herramienta de gamificación que nos ayuda a esta herramienta de gamificación a inferir secuencias lógicas y también nos ayuda a inferir el significado de palabras desconocidas. El GENALY como herramienta y también nos ayuda como la parte del juego en la lectura creativa, también en la básica superior, teniendo en cuenta de que son aproximadamente de trece años en adelante los estudiantes que van a utilizar esta herramienta, en que nos ayuda en la lectura creativa o elaborativa, en distinguir un hecho, una opinión y también a prever un final diferente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.